En una entrevista exclusiva con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araoz, quien se encuentra por acá en el Hotel Bolívar, donde va a ser la cumbre por Venezuela. Vicepresidenta, un placer para nosotros tenerlas en Pan Ampós, para que pueda declararnos sobre lo que espera de esta cumbre de las Américas y sobre el papel del Perú que ha sido tan importante en relación con Venezuela. Bueno, el tema central de la cumbre es la lucha contra la corrupción, que se ha enquistado de una manera sistémica en nuestros países en América Latina. Y creemos que la democracia es una buena herramienta para luchar contra la corrupción. Tener buenas herramientas de transparencia en la gestión, de buenas herramientas para mostrar que uno puede tener buena gestión sin caer en este terrible flagelo. Y creemos a la misma vez que a partir de los diálogos que hay en esta cumbre vamos a reforzar herramientas democráticas en nuestra nación, porque la democracia es el mejor instrumento que hay para la supervivencia de nuestros pueblos. Bien saben que nosotros hemos sido muy enfáticos en preservar la democracia en América Latina, que aquí se formó la cumbre, digamos, el Grupo de Lima, dado que tenemos claramente una preocupación frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela es un pueblo hermano al que amamos, el que recibió a Perú muchas veces con amor a muchos peruanos migrantes y hoy día también recibimos a muchos venezolanos migrantes. Pero quisiéramos que no hubiera una migración porque haya una crisis humanitaria, porque hay una dictadura, porque no se están llevando a cabo los procesos electorales con transparencia y claridad y con la participación activa de opositores reales. Entonces creemos que este adelanto de elecciones es una práctica institucional de preservar la dictadura y no permitir que haya democracia en ese pueblo. Y por eso creemos que eso va a ser parte también de los diálogos que hablan entre los líderes. Ahora, vicepresidenta, ustedes forman parte de un gobierno que ha hecho frente a esta dictadura en Venezuela y quisiera saber qué medidas o qué más pudiera hacer al Perú, qué más sienten ustedes que pudieran hacer a favor de la democracia en América Latina, ¿no? Bueno, quisiéramos que se abriera la posibilidad de entrar con ayuda humanitaria, que es uno de los elementos fundamentales. Creemos que el pueblo venezolano necesita de ayuda humanitaria, medicina, alimentos. Podemos los países de América Latina contribuir. Quisiéramos también que se permita realmente la participación activa de la oposición. Hemos recibido a los que están en la verdadera asamblea venezolana varias veces en el país, nuestro Congreso lo ha hecho y también creemos que se debe instaurar un ciclo de un proceso de transferencia democrática adecuada donde haya vigilancia internacional, donde esté transparencia internacional, que esté la OEA, que haya otros actores que nos aseguren que sea un proceso electoral limpio. Miren, nosotros acabamos de pasar un proceso de crisis democrática. Nadie lo duda, hemos tenido una crisis durísima. Sin embargo, restablecemos nuestros cánones dentro de lo que es la propia Constitución de nuestro país. La democracia probablemente no sea la forma más perfecta de ejercer la política, pero es la mejor. Y aunque no tengamos, digamos, lo que hemos salido en este momento del proceso con mucho dolor, sabemos que podemos dar una continuidad a nuestro gobierno a través del vicepresidente que hoy ha asumido como presidente y vamos a respetar estos cánones democráticos y permitimos escuchar voces diversas. Creo que eso es lo más importante. Le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta un poco polémica, pero ya en relación, no sé si ustedes están enterados, supongo que sí, sobre esta existencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Tribunal Supremo venezolano, que fue nombrado por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela que por persecución política debió salir del país. Hace unos días, este TSJ en el exilio emitió una orden de prisión preventiva contra Nicolás Maduro por estar involucrado presuntamente en el caso de Brecht. Usted es representante del gobierno del Perú y quisiera saber si estarían dispuestos a apoyar al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y si además estarían dispuestos a cumplir con esta orden de prisión preventiva que emite un Tribunal Supremo legítimo pero en el exilio. Es complicado, efectivamente, por eso creo que los espacios tienen que retornar a no persecuciones, pero sí claridad de que debe haber un Poder Judicial independiente, que debe haber, como bien ha dicho, una Asamblea independiente en su país, que puede ser las investigaciones del caso y también tiene que haber fiscales, es decir, todo el instrumento del Estado de Derecho debe estar vigente en el país. Lo que hoy existe es un Estado de Derecho trunco, no existe, y donde vemos sí persecución, donde vemos crímenes de lesa humanidad y eso es lo que queremos nosotros que no vuelva a suceder en un país amado como es el pueblo venezolano. Si el día de mañana el TCJ haga el exilio, dice que Nicolás Maduro, tras una investigación, es culpable por el caso Odebrecht, ¿estarían dispuestos el gobierno de Perú a ordenar su detención? Miren, tendríamos que evaluarlo con cuidado, yo tengo, no puedo pronunciarme sin haberlo conversado con el presidente y con la Cancillería, pero evidentemente nosotros creemos que debe haber un análisis exhaustivo de cualquier caso de corrupción en los países de nuestra mente. Muy agradecida, vicepresidenta, quisiera que le mandara un mensaje a todos los venezolanos que se encuentran aquí, en el Perú. Bueno, como bien saben, queremos a los venezolanos que están trabajando en nuestro pueblo, los hemos recibido con los brazos abiertos, porque sabemos el dolor y el sufrimiento que han estado viviendo en su país, y cuando nosotros tuvimos que estar exiliados en Venezuela, nos abrieron también los brazos con esa caridad y ese amor, así que estamos retribuyéndolo y creemos que pronto, Dios mediante, va a haber una vuelta a la democracia en Venezuela. Estamos seguros. Sin duda, doctora Ramón. Muchas gracias.